En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, fuera con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A la luz de las explicaciones que hemos dado sobre la pobreza y sobre lo que significa el reino de Dios, uno se da cuenta que la obediencia no es tan complicada. En cierto sentido, es el voto más sencillo de todos, en cierto sentido. Vamos a explicar por qué. Porque fíjate que decíamos que el corazón del voto de pobreza está siempre en una disponibilidad que no se aferra a nada. Precisamente porque mi seguridad no está ni en un sitio ni en otro, es fácil obedecer si voy a un sitio o a otro. No, precisamente porque mi corazón no está apegado a que tengo que hacer esto, soy disponible para hacer eso o para hacer otra cosa. O sea que la obediencia es sencilla, muy sencilla, si de verdad hemos captado lo que significa la pobreza. Porque el tener seguridad solamente en Dios hace que estemos disponibles para Dios. Aquellas expresiones de la gran santa de Ávila, eso de lo que quieras hacer de mí como tú quieras llevarme, esas expresiones son exactamente las que se necesitan para vivir la obediencia. O sea que una vivencia auténtica de la pobreza, entendida en ese sentido profundo, bíblico, místico, una vivencia profunda de la pobreza, ya nos sitúa en el terreno de la obediencia. Además, lo único que podría sacarme de esa lógica sencilla de la pobreza sería que yo mismo tuviera que ser la persona a quien se obedece. Pero ya acabamos de ver en el ejemplo de David que ni siquiera eso debe sacarme de la obediencia. Es decir, el hecho de tener gente a cargo, lo único que significa es una oportunidad en la caridad, es un camino definido en el servicio, pero no más que eso. ¿Por qué no debo olvidar ser oveja si me nombran pastor? Y las demás explicaciones que dimos. O sea que la obediencia en realidad es muy simple y esto significa que todas las complicaciones de la obediencia provienen de qué? Pues de falta de disponibilidad. ¿Y la falta de disponibilidad de dónde viene? Pues de seguridades. Estoy buscando seguridades en un determinado oficio con unas determinadas personas, en un determinado sitio, de una determinada manera. Eso que yo busco para tener seguridad, eso, eso, es lo que hace difícil la obediencia. Pero la obediencia en sí misma es simplísima. A mí me asombra la manera como dice Jesucristo. Yo hago siempre la voluntad del Padre. Lo dice como decir, hoy amaneció, con esa misma simplicidad. La obediencia, yo esto quiero que quede muy inculcado en el corazón. La obediencia es el más simple de los votos. Mucho más complejo es el corazón humano. Ese sí es complejo. La parte de afectividad y todo esto sí puede ser complejo, que si hay apegos, no apegos, ahí puede ser más difícil. Pero la obediencia es lo más sencillo, es lo más simple. Y desde esa simplicidad le da una transparencia, le da una sencillez al corazón. Observemos que todo radica en esa palabra que aparece allá arriba, la palabra unidad. Es decir, si de verdad le damos el puesto que le corresponde a Dios, la obediencia no tiene ningún problema. Porque, ¿qué conflicto puede darse entre un súbdito que busca con todo su ser, servir a Dios, y un superior que no olvida que es súbdito de Dios? ¿Qué conflicto puede haber ahí? Ahí no hay conflicto. Pero el conflicto desaparece solamente cuando aparece esa búsqueda de unidad. Es decir, en la medida en que todos, superiores y súbditos, estamos buscando el querer de Dios, se da la unidad. Y con la unidad se da la obediencia. Pero ahí he puesto otra palabra, la palabra comunicación. Y esta última charla de nuestro curso, que resultó abreviado, bastante abreviado, esta última charla, pues tiene que ver precisamente con el tema de la comunicación. ¿Por qué? Porque una pregunta que uno puede hacerse es, ¿qué tanto debo yo decir lo que yo quiero? ¿Qué tanto interesa lo que yo deseo? O es decir, ¿obedecer implica la desaparición de mis deseos, de mis ideas, de mis iniciativas? Esa es una buena pregunta. La obediencia no es la desaparición ni de los deseos, ni de las iniciativas, ni de las búsquedas personales. La obediencia no es la desaparición de la peculiaridad del sujeto. Obedecer no significa que desaparezca la riqueza del sujeto. Porque si desapareciera la riqueza del sujeto quiere decir que el superior estaría como administrando cosas. Y la obediencia, el ideal de la obediencia no es la administración de cosas, es más bien el gobierno de personas. Y las personas tenemos iniciativas, tenemos ideas, tenemos búsquedas, tenemos preguntas. Entonces, ahí sí surge una pregunta, una pregunta genuina. El tema de la unidad, te repito, está claro, el tema de la unidad es que cada uno desde la posición en la que se encuentre busque con todo su ser la gloria de Dios, el reino de Dios, la voluntad de Dios. Así es sencillo, esa parte es sencilla. La complicación puede venir en el sentido de que la obediencia no es obediencia de cosas, es obediencia de personas. Entonces, tanto el superior como el súbdito tienen que hacerse la pregunta de qué pasa con las iniciativas personales, los carismas personales, qué pasa con las inquietudes, las iniciativas que pueden tener. Y eso es lo que nos lleva al tema de la comunicación. Ya vemos que se necesitan dos cosas para que la obediencia funcione en lo concreto. no solo no solo se necesita que cada uno esté buscando el reino de Dios, sino además se necesitan buenos canales de comunicación entre nosotros. Porque si no hay una buena comunicación, lo que para ti es una iniciativa profética, para mí puede ser una insurrección. Este es un insurrecto que quiere hacer lo que le da la gana y el otro está pensando el espíritu me mueve en esta dirección. Ahí va a haber un conflicto. Entonces necesitamos canales apropiados de comunicación. La buena salud de la obediencia entonces depende ya de dos cosas. Ya no es una sola, depende de dos cosas. Digamos, la obediencia, la vivencia de la obediencia concreta en comunidades concretas depende de dos cosas. Primera, que cada uno esté realmente buscando con lo mejor de su ser el querer de Dios y segundo, que nos comuniquemos bien, que podamos comunicarnos de una manera apropiada, saludable. Sin una buena comunicación yo no sé interpretar tu iniciativa o tu falta de iniciativa. Entonces yo puedo sentir que tú eres una persona perezosa, una persona mediocre, una persona cómoda y en el fondo no es eso, el problema es que tú no sabes si debes echar a andar tu propia iniciativa, ¿por qué sientes que tal vez es mejor que no salga tu iniciativa? Por eso la buena comunicación es un requisito indispensable para la buena salud del voto de obediencia en una comunidad humana real, una comunidad con seres humanos reales. por eso tenemos que acabar hablando de comunicación porque sin una buena comunicación no va a funcionar. Bueno ¿y qué hacemos para mejorar la comunicación? Empezamos aquí mencionando por el peligro de las suposiciones. El verbo quizás más peligroso de la lengua castellana es el verbo suponer. Ah es que yo supuse y cuando uno empieza a suponer uno ya no se comunica. Yo supuse Ah es que yo supuse yo pensé que yo supuse ¿y por qué nadie me ayudó en mi momento de crisis? No, yo supuse que tú querías que respetáramos tu espacio pero yo estaba en una crisis muy grande sí pero yo supuse que tú necesitabas ese tiempo de silencio ese tiempo de cierta de cierta de cierto aislamiento una suposición una suposición que se hizo yo supuse que yo le caía mal a usted entonces yo supuse que usted pues iba a organizar sus cosas con otras personas por eso nunca le propuse por eso nunca le hablé de lo que yo veía porque yo sentí que usted tenía su gente con la que usted quería trabajar pero no 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 yo necesitaba tu aporte no pero yo pensé yo supuse que usted quería ir a trabajar con otra gente porque como siempre que me miraba no sé era como con una distancia con una cosa no 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 era mi intención ah pero yo supuse por eso el verbo que hay que desterrar para empezar una buena comunicación y esto tiene que ver con vida comunitaria pero también tiene que ver con la obediencia es ahí es el verbo suponer hay que desterrar el verbo suponer porque en la medida en que uno supone entonces uno imagina y en la medida en que imagina uno reemplaza al ser humano al otro ser humano al prójimo por la imaginación que yo tengo de él entonces yo te reemplazo a ti por otra idea que yo tengo ya tú no existes ya no existes ¿por qué? porque yo tengo una idea de lo que eres tú suponer es un verbo muy peligroso muy peligroso y lamentablemente es un verbo que ha ejercido un gran daño en nuestra vida comunitaria y en particular en la obediencia todas esas suposiciones y hay otro verbo que va muy unido a las suposiciones y es el verbo deducir pues yo supuse que tal cosa entonces yo deduje y entre lo que uno supone y lo que uno deduce uno ya no se comunica con la gente no, yo como te vi en esa actitud como tan agresiva pues yo supuse que a ti no te interesaba el tema entonces saqué mi conclusión que había que hacerlo no, no era esa mi intención yo no iba por ese lado has debido preguntarme yo creo que en el purgatorio hay toda una sección que lleva un título he debido preguntar he debido preguntar si hubiera preguntado si tan solo hubiera preguntado decíamos al hablar de comunidad y al hablar de castidad hablábamos de la necesidad de interesarnos por las otras personas mire uno puede ser muy bueno en eso de leer a las otras personas leer sus intenciones leer sus estados de ánimo leer sus inquietudes leer sus descontentos uno puede creerse bueno para leer a las otras personas pero ten mucho cuidado porque todos nos equivocamos y una equivocación en esta materia siempre trae consecuencias entonces la primera advertencia para mejorar la comunicación es cuidado con las suposiciones y cuidado con las con las deducciones porque uno supone y uno deduce y cuantas más suposiciones y deducciones hace menos se comunica y cuanto menor es la comunicación en el fondo mayor es el prejuicio y mayores son los bloqueos por eso necesitamos hacer toda una terapia toda una catarsis toda una catarsis una limpieza de suposiciones estaré viendo bien estaré entendiendo bien esto que yo estoy percibiendo es así yo tuve que hacer mi doctorado bueno lo hice con mucho gusto estudiando a un gran teólogo jesuita del siglo XX Bernard Lonergan un canadiense muy ilustre jesuita murió en el año 1984 bueno y este hombre tiene una epistemología una teoría del conocimiento un estudio del conocimiento humano muy interesante y el dice que las dos preguntas las dos preguntas claves en el conocimiento son que es esto el enunciaba eso pues siempre en su idioma no en inglés what is it que es esto y luego una segunda pregunta is it so de verdad es así la primera pregunta es la pregunta propia de la inteligencia y la segunda es la pregunta propia de la razón la inteligencia se abre a recibir una verdad pero la razón la critica y entonces según Lonergan es en esa segunda pregunta en esa pregunta crítica de verdad es así is it so en esa segunda pregunta es donde uno llega a la verdad no en la primera la primera pregunta es esto que contiene esto que es aquí que está sucediendo esa es la primera pregunta pero la segunda pregunta es la crítica de verdad esto es así entonces según este autor tan brillante en tantas cosas en otras pues no estaremos del todo de acuerdo siempre pasa pero este autor tan brillante en esa segunda pregunta está la clave de la búsqueda de la verdad es así de verdad es así y esa es la pregunta que uno se le olvida hacer y por eso uno se queda en las suposiciones y por eso entonces uno imagina a uno se le olvida hacer esa crítica a mi me parece esa crítica de la propia opinión esa crítica de lo que uno cree que es así no eso yo ya conozco esa es la peor frase la peor frase es esa no eso ya lo conozco yo eso lo conozco perfectamente yo esa gente la conozco yo esa comunidad la conozco yo esa persona la conozco en el momento en el que yo digo yo ya conozco en ese momento dejo de hacerme la pregunta ¿de verdad es así? y esa pregunta hay que hacerla y hay que hacerla varias veces una de las razones por las que quiero tanto a Teresa de Jesús es por su conversión tardía y porque ella después de su conversión pues ella siguió en su comunidad y a mi eso me llama mucho la atención porque a nosotros se nos olvida que las personas también las personas con las que estamos viviendo son personas en las que Dios está trabajando eso si yo utilizara carteleras o bueno esos lugares donde se ponen avisos y cosas de esas yo si quisiera que hubiera muchas carteleras que dijeran eso en nuestros conventos en nuestras comunidades no se te olvide que Dios sigue trabajando en la misma gente que tu conoces ¿por qué? porque cuando uno vive años y años con las mismas personas mucho más se convive en la misma casa pero aún en el caso de una provincia eso es así es lo mismo porque claro imagínate yo llevo 30 años un poquito más en la vida religiosa quiere decir que hay gente que conozco hace muchísimo tiempo y después de 30 años el gran peligro es que uno cree que ya conoce ya conozco ya ese yo mire yo lo conozco yo sé cómo es pero qué tal que alguien hubiera dicho eso de Teresa no esa Teresa yo ya la conozco yo ya la conozco pero la semana pasada acaba de tener una conversión preciosa ¿qué fue lo primero que hizo Teresa después de su conversión? dijimos que su conversión fue un reencuentro con el dolor de la pasión de Cristo y detrás de ese dolor con el amor inmenso que Cristo había derramado por nosotros que la llevó al conocimiento de sí misma siempre lo mismo el conocimiento exterior e interior la llevó a ver dentro de sí misma y a ver según describe ella con sus propias palabras qué poco y qué mal había agradecido yo tanto sufrimiento qué pocas y mal derramadas lágrimas por mis pecados entonces ella tiene una conversión vamos a suponer que eso le sucedió a ella un jueves y entonces el viernes hablo yo con otra monja de ese Carmelo y le digo mira yo veo como muy fervorosa a Teresa hoy viernes no le creas no le creas esa yo la conozco yo la conozco y ayer acaba de suceder algo extraordinario el Espíritu Santo ha hecho una obra preciosa en ella que fue lo primero que ella hizo después de su conversión ella se dio cuenta que tenía que cambiar radicalmente su oración y entonces entró entró a vivir toda una experiencia de crecimiento en la oración guiada pues por el Espíritu Santo que luego la volvió pues gran doctora de esa de esa vida espiritual ¿no? entonces imagínate el peligro de que uno diga no yo ya la conozco eso mire ¿quién más llevo 20 años viviendo con ella? había monjas que ya llevaban 20 años viviendo con ella porque ella entró bueno cosa parecida entró de 20 algo creo yo bueno ¿de qué? de 18 gracias por por corregir o sea que si la conversión fue sobre los 38 ya había gente que llevaba fácilmente 15, 20 años viviendo con ella imagínate que después de 20 años te digas mira ¿te acuerdas? la mediocresa porque era lo que ella más lamenta de su vida primera es la mediocridad ¿no? la lativieza la indiferencia la dureza frente a Dios la ese corazón tan poco abierto a las emociones de la gracia ¿no? imagínate que después de 20 años alguien dijera mira esta esta como que está cambiando ¡ay! cambiando cambiando no la conociera yo ¡ay! si llevo 20 años con ella ya la conozco le conozco el caminado el respirado y el tocido todo le conozco la conozco como la palma de mi mano ese es el peligro ese es el peligro entonces bueno primer paso cuidado con las suposiciones cuidado con las deducciones cuidado con creer que ya conozco a la gente Dios sigue trabajando en mis hermanos Dios sigue trabajando en mis hermanas y esos casos se dan esos casos se dan en mi comunidad recordamos hay varios frailes que están vivos ahora mismo de los que yo podría decir que he visto conversión yo he visto la conversión de frailes eso parece imposible ¿no? que se convierta un fraile que un fraile se convierta que uno lo conozca de una manera y que luego cambie eso parece como imposible pero si sucede yo he visto eso pero digamos que por una cierta prudencia no voy a dar ningún ejemplo de frailes vivos voy a mencionar uno muerto murió en 1976 el padre Enrique Higuera hay proceso de beatificación abierto sobre este fraile dominico él tuvo un cambio él tuvo un cambio ese no lo conocí yo porque tampoco me miréis así con cara de que bueno pero este tipo entonces de que siglo es no tampoco yo no lo conocía él en vida pero si he oído muchos muchos testimonios y repito el proceso de canonización de él está abierto ese es fraile de mi provincia ese tuvo una conversión él tuvo una conversión él la conversión de él estuvo relacionada con la recepción de órdenes empezando por el diaconado y sobre todo cuando recibió la ordenación sacerdotal pero mira fue como un baño de luz y de gracia este hombre se volvió otra persona claro todo el mundo decía ah pues esos son los fervorines los fervorines de la ordenación pero los fervorines de la ordenación le duraron hasta la muerte entonces no eran fervorines estaba transformado por la gracia así que en la comunicación cuál es el peligro suponer mucho deducir mucho y creer que ya conozco consejo de Bernard Lonergan pregúntate si hablas inglés is it so si no hablas inglés pregúntate de verdad es así de verdad porque hay cambios pasemos al segundo punto ese título tan raro que aparece ahí que tiene que ver pues como estas charlas se dirigen en primer lugar a un auditorio femenino yo quiero destacar un aspecto de la antropología y de esta distinción entre hombres y mujeres que es interesante resulta que a ver como podemos explicar esto de un modo apropiado sucede en el corazón femenino como hemos dicho sucede que hay una gran capacidad de observación recordad lo que dijimos en charlas anteriores hay un tremendo ancho de banda en la percepción en el procesamiento de datos en la interconexión el cerebro el cerebro de la mujer usualmente está hiperconectado en fin todo eso que hemos dicho traigamoslo a la memoria para lo que vamos a decir ahora resulta que dentro de toda esa hiperconexión hay un propósito ese propósito es amar ser amada dar vida cuidar la vida detrás de toda esa capacidad de observación hay hay una búsqueda o mejor hay una capacidad de leer hay una capacidad de buscar fundamentalmente que quién se interesa por qué o por quién qué mueve a esta persona qué le llama la atención por quién está interesado qué le gusta qué no le gusta qué le preocupa qué teme esa preocupación esa tendencia a mirar al ser humano se ha registrado como lo dije en alguna charla no sé si quedó grabado se ha registrado incluso en bebitas de unos pocos días de nacidas ya muestran ellas más que los varones de la misma edad y la edad desde días de nacidos ya muestran una tendencia a preferir los rostros humanos entonces detrás de ese inmenso ancho de banda propio del ser femenino hay una apertura radical a una gran pregunta quién ama y qué ama básicamente es una apertura al amor es una apertura a dónde está el amor dónde dónde está el interés el gusto finalmente dónde está el amor esto hace que el amor tenga un protagonismo supremamente fuerte y central en toda vida femenina fue una mujer la que dijo la siguiente frase para los varones para los hombres el amor es un capítulo para la mujer es el libro entero eso lo dijo alguna autora cuyo nombre se me escapa bueno eso quiere decir eso quiere decir que el tema del amor es un tema es un tema absolutamente fascinante el amor como sorpresa el amor como lo que le da el valor a la vida el amor como regalo lo maravilloso del amor es verlo nacer donde parece que donde parece que no se esperaba y de ahí viene una serie de alegrías que llamamos aquí alegrías femeninas típicas por ejemplo la alegría de ser encontrada la alegría de ser conquistada la alegría de ser buscada la alegría de ser descifrada la alegría de ser descubierta por ejemplo observemos esto que aparece ya desde muy temprana edad tomemos un niño o una niña o mejor un niño y una niña ambos de la misma edad dos años dos años y medio tres años actitud típica del niño el niño centra su atención en algo su carrito su baloncito su pelotita juega me están mirando no están mirando eso no importa tanto va a lo suyo el niño va a lo suyo si lo miran eso le interesará con más edad no a los tres años pero si lo miran eso únicamente significa como una especie de homenaje a su ego por así decirlo pero en sí no le interesa que lo miren o que no lo miren no le interesa que se preocupen por él o que lo quieran ese no es su primer interés él está en lo suyo está en su juego ahora miremos un comportamiento típico no todos son iguales pero un comportamiento típico de una niña en esas edades tan tempranas la niña sale en el momento sale a la sala de la casa va a la sala de la casa en el momento en el que llega una visita la niña asoma mira y se esconde eso me ha llamado la atención toda la vida como yo no tuve hermanas entonces me ha llamado muchísimo la atención esos seres llamados mujeres yo me pregunto ¿por qué obran así? ¿por qué es tan frecuente? y entonces a veces la niña sobre todo si es pequeña y no domina ese arte de obrar de modo encubierto entonces uno mira a la niña y ve que la niña se asoma apenas ve que la están viendo se esconde cuando ve que la ven se esconde eso es una cosa interesantísima eso es fascinante hay niños que tienen ese comportamiento por otras razones pero singularmente la niña se da obra de esa manera cuando se da cuenta de que hay como un cierto interés en ella porque está bonita porque está ¡ay! pero que niña tan preciosa se esconde ¿por qué se esconde en el momento en el que se le dice que es una niña preciosa que es una princesa muy linda a todas esas cosas que se le suelen decir a las chiquitas ¿por qué se esconde en ese momento? ese es un uno de los misterios profundos ¿por qué se esconde? ¿cuál es la razón de esconderse? pues parece que una de las razones de esconderse es para asegurarse de si de verdad de verdad tienen o no tienen interés en mí luego esa misma niña por ejemplo crece y se vuelve adolescente y va a una reunión y en esa reunión pues hay muchachos y muchachas y resulta que hay un muchacho que a ella le llama mucho la atención ¿cuál es la manera típica de orar de esta muchacha cuando está en la reunión en esa reunión está el muchacho que a ella le llama la atención? pues ella hace la misma operación que hacía cuando era más chiquita es decir aparece y desaparece es muy importante el desaparecer ¿por qué? porque al desaparecer puede saber si realmente hay un interés o no hay un interés de esa persona por ejemplo si desaparezco o sea no puede ser muy fácil tiene que conquistarme no puede ser muy fácil la cosa ¿por qué no puede ser tan fácil? porque si es muy fácil yo no sé si finalmente si le interesaba yo a él o no la única manera de saber si de verdad de verdad el tipo estaba interesado en mí la única manera es desaparecer un poco porque si yo desaparezco y pregunto oye ¿cómo es que se llamaba esa ¿cómo era que se llamaba hipoplasia? ah pues esa esa hipoplasia y tú no tienes aquí dicen el móvil ¿no? allá decimos el celular ¿y tú no tienes el móvil de ella? ah pues sí sí te lo puedo conseguir eso dice una amiga y luego va y le cuenta mira preguntó por tu móvil esa es buena seña quiere decir que me escondí y me buscó esa es una alegría femenina típica ¿por qué es importante eso de que me busquen? es importante porque eso demuestra que sí hay interés por mí o sea realmente sí me están buscando sí soy valiosa sí soy querida eso es lo que significa bueno toda esta alguien se estará preguntando ¿qué tiene que ver esto con la obediencia? pues tiene que ver muchísimo porque resulta que eso que forma parte de la psicología femenina luego sucede en una comunidad de mujeres es decir las mujeres por su misma estructura fácilmente se acostumbran a descifradme si podéis descifradme es decir el trabajo es vuestro tenéis que entenderme el gusto por ser ¿cuáles son las palabras que tengo aquí? descubierta conquistada descifrada hace que usualmente la comunicación no sea sencilla antes de volver al caso de las comunidades religiosas femeninas recordemos algunas historias de otras mujeres mujeres que tienen por ejemplo pues su pareja y ¿y por qué no me llamaste ayer? ¿ayer por qué no me llamaste? le pregunta ella con visible disgusto a su novio por ejemplo ¿y ayer por qué no me llamaste en todo el día? no sé pues yo te vi tan disgustada ante ayer que dije pues dejarla que se le pase no pero tú has debido preguntarme entonces yo me he podido morir pues he podido morir y tú no haces nada ¿qué quiere decir esa conversación? ¿qué estaba haciendo ella? me estoy escondiendo y él tiene que entender tiene que entender que me tiene que buscar eso es lo que se llama una comunicación indirecta él tiene que entender tenía que haber entendido eso a veces esto genera una cantidad de chistes muy muy graciosos por lo menos para mi gusto pues que le he gastado tiempo a este tema esto genera unos chistes muy graciosos por ejemplo si le preguntas a una mujer ¿qué le pasa? y te responde nada quiere decir que le está pasando de todo esa es comunicación indirecta sobre todo hay que deducirlo del tono le pregunta a ella mi amor ¿te pasa algo? nada ese nada es una bomba es una bomba de tiempo está sonando tic 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 él tendría que entender que si ella le dice nada así como le dijo ese nada en realidad lo que le está diciendo es averigua busca ese es el gusto de ser encontrada de ser averiguada de ser descifrada averigua busca pero si pasa algo tú sabrás dice ella tú sabrás ¿qué significa tú sabrás? tú sabrás y ahí es donde el tipo queda y ahora yo ¿qué hago? ¿qué será? ¿qué hice? ¿será que se me olvidó el cumpleaños de la mamá? ¿será que estábamos de aniversario? ¿será que no le pregunté más por su salud? ¿será que fracasó en el asunto del trabajo ese que me dijo? el pobre tipo está tratando de revisar todo su disco duro para ver ¿qué será lo que se le olvidó? mientras tanto ella solamente dice tú sabrás ¿tú sabrás qué quiere decir? descíframe descíframe encuentra no se supone que en el fondo lo que le está diciendo la mujer es no se supone que soy muy importante para ti y no se supone que tú me conoces bastante y no se supone que me conoces mejor que cualquiera tú deberías entonces saber lo que me está pasando y si eres tan torpe para no saber qué es lo que me está pasando deberías por lo menos averiguarlo entonces no pasa nada ¡no! ese no ya significa mira guerra nuclear ahora sí ahora sí y eso es lo último lo que pasa es que las mujeres que entran a los conventos pues no tienen novio no hablan de esa manera con el novio pero siguen siendo mujeres entonces fácilmente esas costumbres la costumbre de desciframe desciframe tendrías que darte cuenta muestra otro poco de interés en mí para ver si te cuento qué me pasa esas costumbres ya no con ánimo de conquista sino simplemente porque están integradas dentro del organismo psicológico femenino en muchas mujeres por lo menos eso tiene consecuencias porque dificulta enormemente la comunicación entonces se vuelve un problema muy serio porque entonces es desciframe y aquí te das cuenta la otra cara de las suposiciones vamos a ponerlo así por vía de ilustración no es ninguna alusión a la situación de aquí porque yo no conozco la situación de aquí yo lo que veo me parece todo muy bueno muy ordenado muy bello pero vamos a poner esta para que se entienda vamos a poner esto en términos de una maestra y una novicia así por suponer como puro ejemplo imagínate el peligro de una maestra que supone mucho y una novicia que está esperando a que la descifren la novicia esperando a que me entiendan es que deberían entenderme y es muy frecuente que esto pase porque te repito aunque el afán ya no sea aunque la preocupación aunque el interés ya no sea de conquista ni cosa de pareja son cosas que están tan metidas en el comportamiento cotidiano de tantas mujeres que luego eso se queda y luego eso se queda quiere decir que también en la vida comunitaria pasa y que va a suceder con una superiora que cree que ya conoce y con una súbdita o novicia o discípula o hermana que está esperando a que la encuentren a que la descifren a que la entiendan a que la adivinen por eso uno de los grandes consejos uno de los consejos más frecuentes y más útiles para las parejas cuando tengo ese tipo de encuentros con parejas un consejo que siempre oye a las mujeres es no jueguen demasiado a las adivinanzas o a veces lo digo con más humildad como debe ser los hombres somos malos para adivinar malos malos no pongan a los demás a jugar a las adivinanzas entonces ¿a dónde vamos con este segundo punto? el segundo punto le podríamos poner otro título es muy peligroso poner a los demás a jugar a las adivinanzas es muy peligroso quedarte tú sentada y oronda esperando a que te adivinen a que te entiendan a que te descifren a que te comprendan es muy peligroso ese juego porque si tú juegas a que te adivinen obligas a los demás a que jueguen a las suposiciones y si las suposiciones son tan perversas las adivinanzas no son menos así que si la palabra que había que evitar en el primer renglón era las suposiciones y deducciones en el segundo renglón la palabra que hay que evitar son las adivinanzas sugerencia no pongas a los demás no pongas a los demás a que te adivinen porque cuando los pones a que te adivinen probablemente los pones a que deduzcan y no siempre sus deducciones van a corresponder con lo que es la realidad tuya ahora digamoslo en positivo porque aquí hemos denunciado dos errores el error por parte del sujeto cognoscente es suponer demasiado deducir demasiado el error por parte del sujeto conocido es adivinadme descifradme si podéis entendedme si es que lo lográis ese juego no no juguemos a las suposiciones y no juguemos a las adivinaciones entonces en positivo eso como se dice si no voy a jugar a las suposiciones quiere decir que voy a propiciar un ambiente en donde yo hago preguntas en donde yo hago preguntas preguntas que serán oportunas discretas caritativas por eso decíamos que una de las claves era aquello de a tiempo que todo sea a tiempo si no vamos a jugar el juego de las suposiciones que quiere decir que vamos a preguntar de un modo repito respetuoso caritativo oportuno pero hay que preguntar para no suponer correcto y el segundo era las adivinanzas si no voy a poner a los demás a que me adivinen entonces que tengo que hacer pues tengo que expresarme pero expresarme es un verbo demasiado amplio entonces me gusta este otro verbo verbalizar verbalizar escrito con zeta por supuesto como todos los verbos que implican una acción verbalizar es poner en palabras pon en palabras lo que necesitas lo que temes lo que buscas lo que te gusta lo que no te gusta ponlo en palabras y de una manera oportuna respetuosa caritativa habla 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 no esperes a que si yo hago a ver si tuerzo otro poco la boca se supone que deben entender que estoy porque cuando yo le torcía la boca hacia mi mamá ella entendía que estaba mal ahí viene la maestra si fuera otro problema al otro lado no pongas a la gente a que te adivine verbaliza habla a veces en esto de atender pastoralmente a las religiosas no se a veces uno voy a desahogarme aquí un poquito voy a desahogarme un poquito creo que las circunstancias lo permiten a veces es difícil la atención pastoral de las religiosas es difícil ¿por qué? porque uno siente que muchas cosas más allá del sacramento de la confesión son falta de estrategia y falta de formación humana y psicológica entonces una hermana puede pasar 40 años confesándose la verdad yo vengo a confesarme lo mismo padre yo ya ni sé si esto tiene sentido pero bueno algún acto de fe me encomiendo a Santa Marina y voy a hacer mi confesión pues la verdad es que yo en mi corazón no hago sino juzgar a la priora pero es de día y de noche hay veces que me despierto a las 4 de la mañana para ir al baño y en ese trayecto ya juzgo a la priora o sea que mi caso es grave yo juzgo a la priora a todas horas ¿qué hay detrás de muchos de eso yo juzgo a la priora? ¿qué hay detrás de eso? estamos ante una hermana que hace rato está esperando ¿qué? la priora se dé cuenta que ella tiene una tristeza profunda que ella se siente sola y en crisis y la priora nunca la ha volteado a mirar porque la priora siempre tiene su misma rosca su mismo equipo su misma gente y yo no cuento para nada donde la priora y hace 40 años que yo he sido marginada excluida y hace 40 años que yo juzgo a la priora y juzgo a la priora y el día que me esté muriendo se dan cuenta que la priora se desentonó en la salve juzgo a la priora entonces uno de sacerdotes sufre porque muchas veces uno siente sí claro que hay un pecado vamos a decir que hay un pecado pero si te das cuenta el problema central no es llamémoslo así el pecado como tal el problema es que esta hermana lleva 40 años tratando de que la adivinen 40 años tratando de que la priora entienda que ella debería ser la preferida o debería ser la mano derecha o debería ser como cuando estaba la madre la madre tremebunda como la he hecho de menos esa si era una verdadera madre ella si mira es que ella con una mirada si ya sabía como estábamos o es decir deduzcanme descifrenme a ver si son capaces a ver si son tan machitos si son tan machitas descifrenme esa madre tremebunda mira ella recorría el coro y ya sabía como estábamos ya ella entendía todo yo nunca tuve que explicarle nada ella ya sabía como estaba yo ya sabía un día llegué donde estaba ella y no hizo sino sacar de un cajoncito ella tenía un cajoncito que además hay que pronunciar así un cajoncito sacó un pañuelo y me lo entregó yo me quedé asombrada yo estaba a punto de romper llanto yo no le había dicho una palabra y ella ya sabía sacó el pañuelo antes de que yo empezara a llorar entonces esta sigue esperando a que la nueva priora la deduzca la descifre y resulta que la nueva priora no tiene esas cualidades la nueva priora tiene otras cualidades entonces te das cuenta son 40 años perdidos 40 años en que yo juzgo a la nueva priora porque después de esa vino otra y esa otra ay solo Dios sabe lo que yo sufrí con esa otra esa no entendía nada nada de nada no sabía nada nada no entendía nada yo no sé por qué la nombraron mejor dicho sí sé pero no le digo padre por qué y entonces y todo es descifrenme descifrenme encuéntrenme deduzcanme no terrible cómo se mejora la comunicación con preguntas respetuosas caritativas y oportunas y con palabras respetuosas caritativas y oportunas entonces no partas de la base de que tienen que entenderte y tienen que darse cuenta como son todas las novias con todos los novios pero 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 es tan conmovedor ver a los pobres tipos que además no saben nada de leer caras ni nada nada ver a los pobres tipos pero pero mi amor en serio qué es lo que te pasa tú sabes tú sabes o no sabes y el pobre tipo allá sufriendo sudando frío y entonces cuál es el problema que muchas veces esos comportamientos están tan metidos dentro del organismo psicológico de tantas mujeres que el hecho de que entren a un convento y el hecho de que ya no estén ni en conquista ni en no conquista no les quita que ya tienen esos comportamientos entonces cuál es la corrección ya dijimos preguntas oportunas y hablar a tiempo terminamos esta reflexión con algunas cualidades necesarias que es muy simpático porque nos hace recordar el tratado de Virgin y Tate de San Ambrosio en Milán cuando hace tanto énfasis en la humildad necesitamos para mejorar nuestra comunicación además de las preguntas y de las palabras oportunas y caritativas necesitamos humildad humildad para decir no sé humildad para decir no sé no sé significa me toca averiguar me toca preguntar necesitamos humildad humildad para decir no sé necesitamos humildad para pedir ayuda a tiempo eso es ser humilde eso es ser humilde en algunas comunidades hay muchas cosas que hay que pedirlas ¿no? como parte del voto de pobreza hay que pedirlas y uy eso cuando uno llega del mundo eso ¿cómo cuesta? ¿cómo cuesta? eso de tener que pedir aún las cosas más elementales que necesito una crema dental o dentífrico creo que llaman eso necesito un dentífrico y eso de pedir mira que es que necesito un dentífrico eso cuesta pero se necesita humildad para pedir la crema dental y se necesita humildad para pedir ayuda necesito ayuda no estoy pudiendo no estoy entendiendo eso eso requiere mucha humildad pero eso es lo que nos hace comunidad y eso es lo que mejora la comunicación y acuérdate que la obediencia es simple yo insisto en eso la obediencia no es complicada solo se necesitan dos cositas que de verdad estemos buscando el reino de Dios que de verdad Cristo esté en el centro que de verdad nos interese que de verdad lo estemos buscando a él y luego la comunicación es decir que no juguemos ni a las suposiciones ni a las adivinanzas con esas dos cosas ya está el voto de obediencia no es tan difícil no es difícil bueno más humildad dentro de las cualidades necesarias porque todas van a ser humildad mira humildad para decir no sé lo cual significa necesito preguntar necesito averiguar necesito entender yo tal vez no estoy entendiendo bien a esta persona tal vez no la estoy entendiendo bien se necesita humildad para disculparse sin un torrente de justificaciones eso sí que le admiro yo a esta cultura eso me encanta de la mayoría 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 de los españoles que conozco y españolas claro me gusta que el lenguaje es mucho más sencillo a la hora de unas disculpas o de una gratitud mira discúlpame no sé se me fueron las luces perdona ya está en mi país y en otros que yo conozco la tendencia es que cuando nos vamos a disculpar es mira discúlpame pero es que ese día a mí me pasaba pero es que yo sentía pero es que entonces al final termina con tantas explicaciones que casi el otro le tiene que decir no más bien discúlpame tú a mí que es en el fondo lo que está esperando la persona se necesita mucha humildad para pedir unas disculpas sin justificarse una simplemente me equivoqué yo no he debido obrar así tal vez era un momento malo para mí disculpa eso esa sencillez al disculparse tú no te imaginas lo que alivia la comunicación tú no te imaginas lo que simplifica la vida unas disculpas así pero pero a veces eso cuesta trabajo yo le hago un paralelo con lo que sucede cuando algunas personas se van a confesar resulta que se van a confesar pero dan tantas explicaciones que al final uno se entiende impulsos y decir mire bravo hay que darle un aplauso de lo bien que obró tanto explican las razones por las que se equivocaron que al final uno dice no no es que no tenía otra manera no había otra cosa que hubiera podido hacer o sea realmente es un campeón es un héroe lo que logró hacer en medio de tantas dificultades la confesión es la confesión la confesión no es para entrar con las justificaciones de uno la confesión es para decir uno donde uno ha fallado donde uno ha pecado la confesión debe ser algo muy simple muy sencillo muy directo y muy al punto otra cosa es una conversación espiritual una dirección lo que sea pero la confesión en sí misma es simple decir lo que se iba a decir estaba diseñando un atentado contra la priora me acuso de eso ya está quedó quedó acusar pecado bueno sigamos mejor entonces humildad para disculparse sin añadir el pocotón de justificaciones y de explicaciones lo que hiciste mal lo hiciste mal y ya está eso alivia la vida humildad humildad para no llevar toda conversación hasta el último veredicto hay esa frase tan complicada humildad para no llevar la conversación hasta el último veredicto ¿por qué digo eso? lo digo por propio conocimiento porque he pecado muchas veces en eso como a mí me encanta el mundo de la filosofía y de la discusión y la dialéctica muy fácilmente un pecado que una persona como yo comete pero otros también o sea yo no es que me esté justificando pero la verdad pecado que uno comete ¿cuál es el pecado que uno comete? el pecado que uno comete es llevar toda discusión hasta que se demuestre que yo tenía la razón mira de las cosas que más rompen la buena comunicación es llevar las discusiones hasta que el otro entienda es decir es hasta que llore se desmaye o admita alguna de las tres tiene que pasar hasta que admita que estaba equivocado y ese llevar las discusiones como dice aquí hasta el último veredicto hace un daño muy grande muchas veces muchas veces es mejor entender que hay cosas que no se van a ganar con discusiones eso no es fácil pero yo tengo un ejemplo bíblico de uno que era maestro en discusiones se llama Pablo de Tarso Pablo de Tarso se formó toda su vida para discutir porque él no hizo otra cosa en su vida sino estudiar y estudiar y estudiar escritura en la escuela de Gamaliel y esas eran escuelas de argumentación eran escuelas para demostrar que tu interpretación de la ley esa es la que es esa es la que es él se había formado toda la vida para eso pero hacia el final de su vida que dice el apóstol San Pablo que no sirven de nada las discusiones dice San Pablo saber cuando una discusión va a dar un buen fruto es decir va a ayudar a que se descubra la verdad de las cosas y se le dé gloria a Dios o cuando una discusión realmente va al barranco va al desastre y lo único que va a producir es desgarramiento dentro de la comunidad tener esa sabiduría no es fácil pero San Pablo nos advierte que las discusiones no sirven de nada entonces el pretender uno llevar una discusión hasta el último veredicto es decir hasta que se sepa si yo finalmente estaba equivocada o estaba en lo correcto y tú estabas equivocada y es hasta el llanto la admisión o el colapso el pretender llevar las discusiones hasta el último extremo hace un daño muy grande entender que no todas las discusiones tienen que llegar hasta su última conclusión no es tan fácil no es tan fácil yo tengo la fortuna de que he contado en mi comunidad con gente de mucha sabiduría en esto y yo he visto yo he visto hermanos míos que han tenido la prudencia de saber cuándo de tener una discusión es decir cuándo no se va a sacar más de una discusión llegará el momento en el que las cosas se entenderán mejor pero no todo tiene que entenderse ahora es decir no es una renuncia a la verdad es más bien entender que la claridad en algunas personas y en algunos temas no llega siempre cuando uno quisiera que llegue entonces cuando uno se aferra a una discusión es como si uno quisiera obligarle a la verdad a resplandecer ahora ahora es cuando tiene que aparecer la verdad y tal vez no hay cosas que solo con el tiempo la persona va a entender Jesús mismo dijo tendría muchas más cosas que deciros pero no podéis cargar ahora con ellas ese entender que no toda discusión hay que llevarla hasta su última conclusión que no hay que ganar todas las discusiones que la verdad también llegará a ese corazón por otro lado por otro camino con otra predicación esto lo suelen saber los padres de familia ¿por qué? porque muchas veces se encuentran cuando hablan con sus hijos sobre todo adolescentes se dan cuenta que llega un momento en el que ya no vale decirle más ya no hay manera de decirle más y luego van a un retiro espiritual o se lo dice un amigo o se lo dice un sacerdote o se lo dice alguien exactamente lo mismo que le dijo el papá y ahí se entendió y ahí se lo admitió entonces uno tiene que saber que la voz de Dios y la voz de la verdad no necesariamente tiene que darse a través de mí y en el momento que a mí me gusta quiere decir que yo tengo que estar dispuesto a entre comillas perder entre comillas perder algunas discusiones uno no tiene que admitir aquello de lo que no está convencido pero uno si puede hacerle ver a la otra persona mira hay un punto en el que no vamos a sacar más de esto yo creo que por ahora dejemos así ese saber detenerse y ese saber preservar el bien de la comunidad para que no se rompa la comunicación entendiendo que Dios puede valerse de otros caminos para iluminar a ese hermano o a esa hermana eso toma tiempo y eso toma mucha sabiduría usualmente quienes somos o éramos porque ya que somos ni que nada los que los que éramos jóvenes cuando éramos allá en otra época y yo me acuerdo que uno casi ni se enfermaba ni nada en esa época en la que uno casi no se enfermaba yo me acuerdo que en esa época era muy importante eso de ganar las discusiones y uno se siente sobre todo si uno ha estudiado algo uno siente que con las cuatro horas de catecismo que leyó y con las tres horas de suma teológica que tiene ya uno con eso bueno que me manden los enemigos pero de a uno que yo aquí los acabo y luego se da uno cuenta que ese no es el camino luego se da uno cuenta que muchas pero muchas cosas hay que dejar que sea el tiempo que les vaya aclarando eso es lo mismo que en su lenguaje a veces ambiguo dice el Papa Francisco el tiempo es superior al espacio porque el espacio es cuando yo intento asegurar este espacio aquí aquí tiene que quedar claro quien es el que tiene la razón si usted o yo aquí ahora el Papa Francisco dice no todas las cosas funcionan así muchas cosas hay que dejarlas al tiempo hay que dejar que sea el tiempo el que aclare y por eso no toda discusión hay que llevarla hasta su último veredicto humildad humildad para qué humildad para posponerse y saber escuchar hay una frase que la he encontrado en varios lugares y que viene muy a punto en esta materia esa frase es muchas veces no estamos escuchando a la otra persona estamos esperando a que se calle para replicarle no estamos oyendo entonces se necesita una gran humildad una grande pero muy grande humildad para saber escuchar es bien difícil porque el saber escuchar de alguna manera es posponerse uno de alguna manera es hacer el esfuerzo que hacía Santo Tomás de Aquino de ver en qué tiene razón esta persona uy eso es muy difícil muy difícil pero era maestro en el arte de escuchar Tomás imagínate que en esas disputas que muchas veces eran tan airadas y tan calientes en la Universidad de París hubo ocasiones en que los mismos adversarios de Tomás reconocían le reconocían has expresado lo que yo quería decir mejor que yo eso es mucho saber escuchar y para mí Tomás es el modelo del verdadero escucha saber escuchar a una persona es llegar a un punto en el que yo pudiera expresar casi mejor que él o que ella casi mejor podría expresar lo que la persona está viviendo o la preocupación que tiene o lo que no le gustó o lo que está pensando eso es saber escuchar saber escuchar no es saber replicar saber escuchar es saber expresar de un modo todavía mejor que el otro lo que él quiere decir ay eso requiere mucha humildad muchísima muchísima hasta llegar a ese punto porque es como morir uno es como como disminuirse uno es como abajarse uno es como hasta cierto punto darle la oportunidad al otro es muy difícil pero hay gente que lo ha logrado este hombre de Aquino por ejemplo era así y sobre todo necesitamos una gran humildad una gran humildad para qué una gran humildad para esperar en Dios para esperar la hora de Dios una gran humildad para entender para entender que la comunión y la comunidad y la comunicación son fundamentalmente dones una gran humildad para seguir orando y para pedirle a Dios con sed de Señor que en nuestro monasterio podamos entendernos podamos comunicarnos eres tú acuérdate la frase que dijimos hace unos días Cristo tú eres el arquitecto de esta comunidad tú eres el que está diseñando y está construyendo esta comunidad tú eres el que está haciendo nuestra vida de comunidad tú eres el único Jesucristo tú eres el que nos está construyendo esa humildad para esperar la obra de Dios no es fácil pero todas esas humildades que he descrito a ver las leemos aquí de corrido humildad para decir no lo sé para pedir ayuda a tiempo para disculparse sin justificarse para no llevar las conversaciones hasta el último veredicto para escuchar hasta el fondo para esperar en Dios todas esas humildades finalmente dan un fruto y ese fruto ¿cuál es? una verdadera comunión una verdadera comunicación y ahí terminamos por ahora ahí terminamos en que donde hay una búsqueda del reinado de Dios a la manera de David a la manera como predicó Jesús donde hay una búsqueda del reinado de Dios y donde la comunicación fluye la obediencia es transparente la obediencia es sencilla y sobre todo es fecunda gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como regal en el Espíritu de siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo